Después de la reunión que tuvimos con previa con los cursos capitalinos que los tenemos este fin de semana con Antonio Toledo, que es representante sobre todo en lo que es alimentos de Lintia aquí en Jujuy se enteraron del proyecto Nuestro Nación, quisieron coordinar trabajos en conjunto estuvieron viendo las noticias de cómo hemos estado avanzando en Santiago del Estero el asesoramiento a productores, la manera que tienen de manipular alimentos de darle un valor agregado también y se sumaron para darles charlas, asesoramientos y ver de fomentar la producción local, ¿no es cierto? En ese sentido así que bueno, muy productivo, estuvimos concretando y también sumándolo al mismo a Rubén Daza que está con Economías Familiares con el cual hemos estado trabajando durante todo el año también para tratar de encontrarle una salida a todos los productores en ese sentido y bueno, la verdad que hemos avanzado bastante en el día de la fecha la semana que viene vamos a tener una reunión ya mucho más concreta la semana que viene con Rubén cuando ya esté acá hoy está de reunión en Buenos Aires pero muy bien, muy positivo todo ¿Cuándo estamos esperando entonces novedades en cuanto ya a una puesta en marcha conjunta, coordinada con este ente nacional? y puesta en marcha, yo calculo que para fines de marzo en realidad la semana que viene vamos a estar coordinando porque a ver, todo esto uno cree que lo ejecuta rápido y no es así todo lleva su tiempo, todo es aprobación de proyectos, convenios y demás con Nación como se mueve el INTI si el INTI no tiene fondos para realizar los proyectos cada vez que hace un proyecto o concreta algo en alguna comunidad siempre tiene que presentar proyectos sujetos a aprobación con producción o con agroindustria o con el organismo respectivo o con agroindustria 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 Gracias.